Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias al personal de ACIEM por facilitar este medio y tienen la oportunidad de transmitir experiencias y conocimientos. Muchas gracias a todo el personal que se ha tomado su tiempo para escuchar esto. Las preguntas son muy importantes. Esas preguntas pues permiten aclarar dudas no solo a quien las hace, sino en este caso al suscrito. Entonces, empecemos con la charla del día de hoy. Básicamente gestión del cambio. Un tema de mucha importancia cuando empezamos a caminar en la ruta, en el sendero, en el rumbo de la gestión de activos. La bibliografía. Aquí es importante conocerla, pues básicamente tiene que ver con la norma. Básicamente la 55.001. Normas de gestión de activos, requisitos de la norma. Anatomía de la gestión de activos. Siempre un documento que tengo como referencia cuando voy a hablar de gestión de activos. Y el libro, gestión del cambio del doctor Luilla Méndola y la doctora Tibaire Dipul. Estas reflexiones, quiero dejárselas. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Sócrates. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responda al cambio. Y esta, pues que la escucha uno mucho en pasillo, pero a veces como que no le da a uno la trascendencia que es. Lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se gestiona. Esta frase, cuando empieza uno a profundizar en esta frase, pienso que nos da una visión clara del concepto de gestión de activos. Si definitivamente nosotros queremos alcanzar unos objetivos, lo primero que nos toca conocer es cómo estamos. Es decir, haber medido con anterioridad para ubicarnos, para tener un punto de referencia. Y con base en ese punto de referencia poder saber qué tan alejado o qué tan cerca estamos y en qué sentido debemos enfocar nuestros esfuerzos. Y obviamente, cuando ya conoce uno hacia dónde debe caminar, cuál es el esfuerzo, cuál es la estrategia, pues eso no se hace solo. Eso hay que gestionarlo, motivarlo, patinarlo, etcétera, etcétera. Y esto, esto termina convirtiéndose en esos argumentos cuantitativos de por qué cambiar. Muchas veces los argumentos cualitativos terminan siendo discusiones bizantinas, pero un número se sensibiliza. Un número se sensibiliza y esto es muy importante. Medir para controlar y controlar para gestionar. Las agendas son estos 10 puntos. Primero, los objetivos de la presentación. ¿Qué es la gestión del cambio? Alineación entre la gestión de activos y la gestión del cambio. ¿Cuándo considerar la gestión del cambio? ¿Qué debe abordar un proceso de gestión del cambio? Gestión del cambio con un enfoque técnico. Gestión del cambio con un enfoque de organizaciones y personas. Son dos enfoques que a pesar de que deben ir sincronizados, se deben tener claros, se deben discriminar. Una cosa es un enfoque técnico de por qué vamos a cambiar algo en un sistema, en un equipo. Pero más que eso, quienes terminan realizando los cambios, quienes rompen los paradigmas, quienes cambian las culturas, son las personas. Pasos para liderar un cambio. ¿Por qué fracasa la implementación de cambios? En este caso particular, ¿por qué fracasa la implementación de gestión de activos? Y unas conclusiones. Bien, objetivo de la presentación. Básicamente es identificar, estructurar, validar y gestionar los cambios. ¿Cuándo hay que hacer un cambio? Que en su organización generen riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos. Es importante tener esta claridad o estos conceptos, cuándo hacer un cambio y cuándo impactan los objetivos. ¿Qué es la gestión del cambio? Son los procesos de una organización para la identificación, evaluación, implementación y comunicación de los cambios en el personal, los procesos y los activos. Recuerden que todo cambio va a terminar impactando estos tres elementos. El personal, los procesos y los activos. De tal forma que el cambio debe ser sincronizado desde estas tres áreas. No se gana nada si en alguna de estas tres áreas no se considera el cambio. Bien, alineación entre gestión de activos y gestión del cambio. Creo que ya los que han visto algunas presentaciones mías en el pasado, ya están familiarizados con esta gráfica que está acá. Básicamente este es el modelo de gestión de activos que plantea la IAN, donde la parte gris, la parte gris es todo lo que tiene que ver con los planes estratégicos de las organizaciones. Entonces, que esos planes están por fuera del alcance del sistema de gestión de activos. Sin embargo, son fundamentales para identificar qué objetivos quiere cumplir una organización. Y con base en esos objetivos poder definir cuáles serán los objetivos de la gestión de activos. Adicionalmente, aquí en la gráfica, pues vemos los seis elementos que conforman el modelo de gestión de activos. Estrategia y planificación, toma de decisiones, información de gestión de activos, riesgo y revisión. Y en la parte central, no por casualidad, se encuentra la gestión del ciclo de vida de los activos, que es un elemento fundamental de la gestión de activos. Ahora bien, ¿qué es un modelo? Un modelo se refiere a una representación gráfica e idealeciada de cómo se quiere que sea la realidad. Las realidades no son independientes. Las realidades normalmente están asociadas a un conjunto de elementos que interaccionan entre sí como un sistema. Es decir, todo funciona como un sistema. El elemento más básico y que todos conocemos, por ejemplo, que es una bomba. Esa bomba no funcionaría si no tuviera una conexión eléctrica, si no tuviera unas bases de soporte, si no tuviera conectada una tubería. Para que esa bomba genere valor, funciona como sistema. ¿Qué debe representar un modelo? El enlace de funcionamiento, la organización y las interrelaciones de un determinado sistema. Y esta parte es muy importante. Comunicar de forma didáctica lo esperado a nivel de prácticas que deje poco a interpretación de los responsables y o actores. Esto toma mucha relevancia en esas empresas grandes. donde una forma de mantener el enfoque, de mantener sincronizados los criterios, los pensamientos, la toma de decisiones, es importante que conozcan el modelo. Y el objetivo de un modelo es mover en una sola dirección todos los esfuerzos y recursos de una organización. Entonces quería empezar con esta lámina como para ir derivando en cascada porque vamos a llegar al concepto de gestión de cambio. Y aquí estamos hablando del modelo de gestión de activos que presenta la IAN. Bien, en ese modelo hay seis grupos. Esos seis grupos suman 39 temas. Y quiero aquí meter la cuña. De esos 39 temas, solo dos temas hablan de mantenimiento y de confiabilidad. Entonces, aquí tenemos más que claro el argumento de que gestión de activos no solo es mantenimiento y confiabilidad. Si se enfoca solamente en esos dos temas, estamos dejando por fuera los otros 37 temas. En el grupo 6, básicamente, que es el grupo de riesgo y revisión, vemos estos temas. Y uno de esos temas es la gestión del cambio. Pero fíjense que la gestión del cambio está en el grupo de riesgo y revisión. Porque una mala gestión de cambios ya está induciendo a un riesgo. Ahora bien, concertemos el significado de la palabra riesgo. Es el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Aquí hay tres palabritas claves. ¿Qué es efecto? Efecto de una desviación positiva o negativa de algo. Entonces, ya estamos viendo que un riesgo es una desviación con respecto a algo. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre, obviamente, es la falta de conocimiento claro, preciso y conciso en relación a un tema. En este caso, en lo que puede ser una incertidumbre de una toma de decisión. Si bien es cierto, no hay decisiones donde se tenga el 100% de certeza o son muy escasas, pues también hay decisiones donde la incertidumbre es el 100%. Entonces, la idea es, obviamente, tomar decisiones donde la incertidumbre sea lo más pequeña posible. Sobre los objetivos. Es decir, si yo quiero hablar de riesgo, me toca hablar de hacia dónde quiero ir. ¿Cuáles son los... a qué objetivos les estoy apuntando? Bien, ¿cuándo considerar la gestión de cambio? Entonces, la norma, ¿qué nos dice? Cuando el cambio interno o externo que afecta a los activos, la gestión de activos o el sistema de gestión de activos, compromete el cumplimiento de los objetivos de organización. Los cambios se pueden generar en... Antes de continuar, voy a hacer una claridad sobre estos tres conceptos que cuando no se ha profundizado en la gestión de activos, tienden a confundirse. Los activos es completamente claro. Es todos aquellos que a través de su desempeño, de unos niveles de servicio, permiten cumplir los objetivos. De gestión de activos que estén alineados con el plan estratégico. Entonces, un activo puede ser una planta, un buque, un medio de transporte, una generadora eléctrica. O sea, eso es un activo. La gestión de activos, ¿qué es? La gestión de activos son todos esos planes, son todos esos objetivos con los cuales la organización se aline. Por eso dice, acciones coordinadas para obtener valor a través de los activos. Esa es la gestión de activos. O sea, es como el foco, es a dónde quiero apuntar. Y el sistema de gestión de activos es como ese puente, es como esa autopista a través de las cuales permiten que los activos tengan los niveles de servicio adecuados. ¿Qué estoy hablando acá? Para que un activo tenga un nivel de servicio adecuado, deben existir unos procesos que interrelacionan las funciones de recursos humanos para que haya personal competente, la cadena logística, para que los elementos lleguen en la calidad y a tiempo. Estoy hablando de la parte contable, para que la depreciación de los activos se haga a tiempo y de alguna manera esta depreciación poca mucho no vaya a afectar las acciones de una empresa al momento de venderla. Estoy hablando de la parte de confiabilidad, estoy hablando de la parte de diseño, estoy hablando de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Estoy hablando de todas esas funciones que en una organización a veces están un poco dispersas. Es como integrarlas para que trabajen en un fin común y establecido. Bien, continuemos entonces. Los cambios se pueden generar en activos críticos del portafolio de activos. ¿Qué son activos críticos? Los activos críticos son aquellos que una falla impactan directamente en los activos de la empresa. O sea, ¿cuáles serán críticos para alguna empresa? Algunos serán críticos que pueden no ser críticos para otras empresas. Sin embargo, la gestión del cambio se origina cuando, por ejemplo, hay cambio en el concepto de operación. Por ejemplo, la velocidad de una línea de producción que se vaya a cambiar, pues hay que analizar los riesgos de esa decisión. Cambio en el contexto de operación. No es lo mismo unas temperaturas en la costa, unas temperaturas acá en Bogotá, una humedad, el polvo que esté expuesto al medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos cambios hay que analizarlos. Cambio en el perfil de operación. Una cosa es que trabaje mil horas al año, otra cosa es que trabaje dos mil horas al año. Todo esto impacta, como les digo, no solamente al equipo, sino al sistema de gestión de activos y obviamente puede impactar a los objetivos. Entonces, cuando se impactan a los objetivos, obviamente hay que considerar el proceso de gestión de cambio. Cambio en los niveles de servicio. No es decir, yo quiero incrementar la disponibilidad de un 80 o 85%. Todo eso que implica. Empezando porque implicará disminuir la tasa de fallas. Y para disminuir una tasa de fallas, nos toca saber cuántas fallas hubo y cuáles son los análisis causa raíz de por qué existieron esas fallas. Ahora bien, ¿cómo controlamos que esas fallas no se repiten? Pero también la disponibilidad impacta el tiempo medio para reparar. ¿Qué problemas logísticos han existido para los cuales el tiempo de reparación haya sido bastante alto? Ojo a este. Cambios que afecten la configuración funcional y la taxonomía probada en el diseño. En algunos países, no voy a decir que en Colombia, a veces nos creemos más inteligentes que los diseñadores. Entonces, un diseño que ha madurado durante muchísimos años, que tiene muchísimas horas de hombre, a veces lo tiramos al piso cambiando la conexión de un cable, cambiando la disposición de un equipo. Ahora bien, todo es susceptible de mejora, pero a través de un proceso de gestión de cambios. Entonces, estas configuraciones funcionales generalmente tienen unos análisis RAM, un análisis RCM, que ya se ha identificado cuál es el equipo crítico. A veces son cambiados sin esos procesos, ajustados a una metodología aprobada que nos conduzca a un resultado seguro. Bien. En la diapositiva anterior, veíamos el concepto de configuración. ¿Qué es configuración? ¿Qué es configuración? Podríamos llamarlo de alguna manera la caracterización que tiene un equipo desde el diseño. Cuando se habla de esa configuración o esa caracterización, estamos hablando de una configuración operacional, una configuración funcional, una configuración física y una configuración de soporte que se establece en el diseño y en los cuales esos planos son firmados, legalizados y oficializados. Entonces, como les comenté anteriormente, ningún equipo funciona independiente, sino que va a tener entradas de otros sistemas, se va a acoplar a otros sistemas, va a enviar señales de control a otros sistemas. Es importante tener claro cuáles fueron esos parámetros, cuál fue esa caracterización, para que para el momento de hacer un cambio poder cumplir con esos mismos requerimientos, con esos mismos requisitos. Y obviamente, como los cambios tecnológicos evolucionan permanentemente, pues, poder considerar de pronto esa falta de integración tecnológica, ver cómo se resuelve. Y esto, pues, obviamente, mantenerlo a lo largo del ciclo de vida de ese activo. ¿Cuánto más se debe considerar la gestión de cambios? Ya hablamos del activo, ahora vamos a hablar del sistema de gestión de activos, básicamente lo relacionado con los procesos. Nuevos requisitos legales y reglamentarios que originen cambios, por ejemplo, que cambie la normativa ambiental, entonces ya los requerimientos ambientales sean más estrictos. Entonces, hay que cumplir con esa normativa, pero en los equipos que tanto cambio implica. Cambio en la cadena de suministro, que en ese mismo equipo el proveedor ya no esté en el país si no esté en otra parte del país donde los tiempos logísticos cambian. O de pronto salga del servicio un repuesto o de pronto se vaya del país una empresa. Todas esas son consideraciones que hay que tener en cuenta. cambios que surgen durante la implementación de los planes de gestión de activos. Cuando uno estructura un PEGA, el paso siguiente es estructurar los planes de gestión de activos. Como todo es susceptible a cambios, de pronto durante la implementación algún plan requiere un cambio. pero ese cambio hay que mirarlo holísticamente desde el PEGA, no solamente desde el plan de gestión de activos que se esté desarrollando. Proceso procedimiento para las actividades de gestión de activos. Igualmente estar uno claro en caso tal de que cambie un proceso no mirar el proceso, no mirar el procedimiento. Mirar las interrelaciones que tiene ese proceso. Que muy seguramente esas interrelaciones podrán llegar a otra dependencia donde hay unos encargados que tienen claro unas funciones pero ese cambio les puede cambiar esas funciones. hay que considerarlo. Demanda de recursos incluyendo demandas de competencias. Importantísimo. Si se va a cambiar un equipo todo ese soporte logístico que se tiene para el equipo qué tanto se va a ver afectado. ¿Será que los stocks en almacén continúan igual? ¿Será que los contratistas son iguales? ¿Será que la competencia y la conciencia de la gente es la misma? ¿Será que de pronto las herramientas se pueden seguir utilizando? La estructura en la organización, cambio de responsabilidad y autoridad, nueva eliminación de funciones nuevos o eliminación de cargos nuevos o eliminación en cuanto a roles. Todos esos cambios ameritan un estudio. Bien, cambios de gestión de activos. Entonces, ya aquí estamos hablando de si el plan organizacional tiene un cambio, pues ya es un cambio de alto nivel que toca ver cuál es el impacto en la organización. Cambio en las políticas, cambio en el plan estratégico de gestión de activos y cambio en los planes de gestión de activos. Entonces, según la norma ISO 55000, estas son las cuatro actividades que hay que considerar a la hora de gestionar unos cambios. Repito, estamos hablando de los activos físicos, de los activos funcionales estamos hablando del sistema de gestión de activos como ese conjunto de actividades que interrelaciona. Aquí estoy hablando de cómo las dependencias recursos humanos, contabilidad, ingeniería, diseños, etcétera, deben interrelacionarse a través de los procesos y también estoy hablando de la gestión de activos como esos objetivos organizacionales. Bien, ¿qué debe abordar un proceso de gestión de cambios? Entonces, aquí traigo básicamente lo que dice la 550001 y la 550002. Recuerden que la 550001 son los debe, cuando una empresa se quiere certificar en esta norma, es lo que la empresa debe cumplir. Entonces, hablando de la 550001, la empresa debe valorar los riesgos asociados al cambio y que pueda tener un impacto en el cumplimiento de los objetivos. Siempre se tiene como foco los objetivos. O sea, si uno quiere responder de una forma certera este cambio, hay que hacerle un proceso de gestión de cambios, la mejor respuesta cual es, ¿impacta los objetivos? Si es así, pues hay que hacerle obviamente el proceso de gestión de cambios. más que cumplir con una norma, más que cumplir con una certificación, es obviamente llevar a la empresa a ese fin último. Los riesgos identificados deben gestionarse acorde a los parámetros definidos en la norma. Normalmente la 31000 nos define claramente cuáles son esos procedimientos para evaluar esos riesgos. Y se deben encontrar los cambios planificados y revisar las consecuencias no deseadas. Esto pues obviamente no es no es solamente implantar el cambio sino hacerle el seguimiento al cambio. Y en la 55200 que habla de directrices de implementación. Entonces se debe considerar la autoridad para aprobación de los cambios. ¿Quién es? ¿Quién va a firmar este cambio? ¿Quién va a ser responsable de ese cambio? Análisis de las posibles implicaciones de integridad para las operaciones. Obviamente en cualquier operación es donde donde se evidencia y se materializa el resultado de esos cambios. Ingeniero, Ingeniero, se fue el sonido por un momento. con Marco de García. Ingeniero, se fue el sonido por un momento. ¿Podría repetir, por favor? Estoy hablando de ISO 55200 directrices de implementación. La autoridad para la aprobación desde los cambios. Esto dependerá de qué tan complejo es el cambio. Estoy hablando del análisis de las posibles implicaciones de integridad para las operaciones. Todo se refleja en las operaciones, ya sea en el activo, funcione bien o mal, o en el sistema de gestión de activos que no haya no haya haber un conflicto entre las partes interesadas. Cumplimiento de los requisitos internos y externos y normas aprobadas, siempre hay que ceñirse, pues, obviamente, a la parte normativa, a la parte legal. Requisitos de información documentados incluyen las razones del cambio. Fundamental. Hay que tener, obviamente, una justificación en lo posible cuantitativa de por qué el cambio y documentar todo ese proceso. Comunicación de riesgos asociados a cambios y acciones para mitigar esos riesgos. Siempre van a existir riesgos importantes evaluarlos para poder mitigarlos. El periodo de tiempo esperado en que se produce un cambio o se espere que se produzca. nada es eterno en la vida. Obviamente, hay que tener enmarcado o definido ese tiempo en el cual se espera que se produzca y requisitos de cultura y competencias para la gestión del cambio. Esto aquí es muy importante porque estamos hablando de las personas y más adelante vamos a ver el impacto que se tiene en las personas que es de pronto la parte más compleja de los cambios. bien, vamos a hablar como les comenté al inicio del cambio desde dos enfoques un enfoque técnico y un enfoque cultural y a las personas. Entonces, desde un enfoque técnico hace referencia a los cambios en el proceso de fabricación los parámetros de operación de los activos la configuración de los activos modificaciones alteraciones o equipos nuevos cambios tecnológicos y cambios en procedimiento que puedan tener un efecto adverso si no se controlan y revisan adecuadamente. Este es algo parecido a lo que ya vimos en las diapositivas anteriores el portafolio de activos. Entonces, aquí pues les estoy trayendo básicamente las mediciones de un equipo ver qué tanto se alteran y aquí estoy trayendo un diagrama de bloques durante un proceso de análisis RAM donde lo que se busca es encontrar las confiabilidades y mantenidades para alcanzar una disponibilidad y en especial definir esos equipos críticos. Ustedes fíjense que cualquier cambio en cualquiera de estos equipos funciona como sistema y hay que evaluarlo nuevamente como sistema. Los componentes de una gestión de cambio con un enfoque técnico son primero establecer un proceso que sea sistemático lo subrayé ahí y ahora le explico por qué definiendo los requisitos de información tiempos de análisis revisión y aprobación prueba y validación y recomendación ¿Sí, claro? Qué pena tengo aquí a dos personitas Fernando Rocha y Mónica Ruiz me dicen que no tienen audio las demás personas me confirman no sé si nos están escuchando bien tenemos problema de audio de pronto ingeniero Elisario Javier Mario alguno que nos confirme si nos están escuchando porfa voy a conectar no, pero si yo aquí lo estoy escuchando bien ingeniero solamente de la audiencia si me gustaría que me escribieran o me hicieran saber si si ellos porque son dos personas que no no tienen audio en ese caso entonces los invito ingeniero Fabián y ingeniera Mónica si de pronto se desconectan y se vuelven a conectar ¿de acuerdo? Perfecto ingeniero Fernando qué pena con usted podemos continuar y ya vamos dando curso a estas solicitudes gracias Ok, perfecto voy a conectar mis audífonos entonces Manuel ¿me estás copiando? Sí señor claro y fuerte Ok estoy con los audífonos bien cuando hablamos de un enfoque técnico entonces subraya aquí en primer punto de la palabra sistemático el significado de sistemático es que sea repetible y auditable eso deja completamente por fuera el concepto de las buenas iniciativas y las buenas intenciones porque las buenas iniciativas y las buenas intenciones dependen de la persona e incluso dependen del estado de ánimo de la persona entonces un cambio con un enfoque técnico debe estar estructurado de tal forma que sea que sea totalmente sistemático que lo que se haga hoy se pueda repetir mañana en un año y el resultado sea exactamente el mismo el que se desea análisis de riesgo del cambio y el análisis de riesgo también de por qué no hacer el cambio en relación en el impacto que puedan tener incluido los beneficios el retorno a la inversión la seguridad el medio ambiente la confrariedad la mantenibilidad y efectos secundarios los riesgos los riesgos no puedo hacer un cambio sin analizar los riesgos sobre todo en las variables que estamos subrayando acá revisión y aprobación en el nivel adecuado dependiendo del alcance del cambio aquí quiero pues hacer como esta comparación si de pronto el cambio es un cambio que va a afectar a un equipo pues quien firma ese cambio puede ser el jefe de mantenimiento el jefe de diseño o de pronto el jefe de gestión de activos pero si ese cambio va a requerir por ejemplo unas nuevas competencias unos nuevos esfuerzos logísticos de adquisición impacta el medio ambiente pues ya estamos hablando de que ese cambio deberá firmarlo también los interesados en ese proceso pero si ya el cambio definitivamente va a afectar los objetivos que la organización ha planteado en su plan estratégico ya es un cambio obviamente que debe firmar la alta dirección como tal entonces esto es un ejemplo de bueno quien es responsable del cambio prueba y validación con respecto de observar los efectos del cambio antes de una implementación completa si estamos hablando de un cambio que va a afectar a 10 equipos a una planta etcétera etcétera pues hagamos primero el cambio en uno veamos cómo se comporta qué ajustes hay que hacer qué modificaciones hay que hacer y una vez ya se tenga controlado ese cambio en el sentido de saber qué va a pasar se implementa pues en los otros equipos implementación de una manera controlada que pueda ser respaldada por el equipo del proyecto o sea no es hacer el cambio y pasar la revista el cambio un día después una semana después un mes después esto pues digamos que se va incrementando recién hecho el cambio en el equipo lo primero que uno hace es como vigilar de forma permanente cómo se está comportando y en la medida en que nos va dando la confianza de un buen funcionamiento pues a un día una semana hasta volver nuevamente a los periodos de revisión normal revisión posterior a la implementación con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos y beneficios sin efectos adversos el cambio sí sí nos está acercando al cumplimiento de lo que se planteó a lo que realmente se quiere importantísimo tener esa respuesta y por último pero obviamente no menos importante validar toda la información del proceso procedimientos requisitos materiales de capacitación manuales y dibujos muchas veces se hace un esfuerzo tremendo en hacer un cambio y después de que se verifique el cambio funciona como que nos olvidamos al año a los dos años a los tres años si no se tiene la documentación técnica de ese cambio pues se va a incurrir obviamente en un riesgo bien ahora viene un cambio que es también complicado y de pronto es más complicado que el anterior un cambio con enfoque a personas a nosotros es un proceso estructurado cuyo objetivo es que las personas se impliquen comprometan y adopten el cambio evitando que la incapacidad de gestionar al lado de las personas pueda llevar al fracaso del proyecto si las personas que participan en el cambio no se sintieron comprometidas no se sintieron parte del cambio difícilmente difícilmente van a apoyar ese cambio ¿por qué? porque se sintieron excluidas y muy seguramente más que sentirse excluidas esas personas tenían grandes aportes para poder llevar ese cambio a un fin a un fin deseado ahora bien ¿cuáles son los componentes de una gestión de cambio con enfoque a personas? análisis de riesgo del cambio en relación al grado de impacto asociado al cambio aquí ya estamos aquí ya no estamos hablando del equipo si se creen de la temperatura o no ya estamos hablando de eso cambios en el trabajo cambios en los salarios beneficios problemas personales esto que lo que les voy a comentar lo escuché en alguna clase y se me hacía difícil creer sin embargo puede ser así en alguna clase decían los que más los que no están tan de acuerdo con mejorar las prácticas y las estrategias para el desempeño en los equipos son los técnicos de esos equipos ¿por qué? porque piensan que van a trabajar menos porque piensan que ya no van a tener esas horas extras porque piensan que van a haber reducción en el personal y resulta que es todo lo contrario entonces importante importante considerar cuáles son las expectativas cuáles son los miedos que pueda tener una persona a la hora de proponerle un cambio a la hora uno de proponer el plan estratégico de gestión de activos donde de pronto piensan que ya van a dejar de tener relevancia ciertos cargos importante eso identificar en qué punto de conciencia se encuentra la organización en relación a noción entendimiento implicación compromiso y adopción esta aquí es una gráfica del libro de Luisa Méndola aquí creo que pueden leer que un principio hay ansiedad este cambio que es hay felicidad por fin va a cambiar algo hay miedo bueno y esto que significa para mí amenaza esto es peor de lo que pensé culpa realmente hice eso negación depresión desilusión prueba hostilidad aceptación y superación a pesar de que aquí están en dibujitos muy seguramente cuando cuando llega el jefe un día y nos dice vamos a cambiar pasamos por todos estos estados y recordemos son las personas las que hacen los cambios entre mejor planifiquemos un cambio entre mejor entendamos que son personas que van a hacer el cambio muy seguramente se nos va a facilitar el camino de hacer ese cambio para alcanzar un objetivo liderazgo activamente comprometido para los permisos que los jefes no cambian a la gente la gente se cambia a sí misma los líderes cumplen la labor de guiar una persona no cambia porque se le da una orden una persona no cambia porque se le incrementa el salario una persona no cambia porque tenga más días de permiso no a la persona con hechos con argumentos con razones debe llevarse a que realmente entienda el porqué el cambio e interioriza el cambio ahí es cuando la persona cambia realmente comunicación que permite que las personas se conecten con la idea del cambio normalmente cuando se habla de cambio muchas personas lo primero que piensan eso no es conmigo y si estamos hablando de organizaciones exponenciales si estamos hablando de organizaciones donde se trabaja sincronizadamente donde no hay silos muy seguramente el cambio de alguna forma afecta a toda la organización formación y coaching para que las personas cuenten con el conocimiento y competencia adecuada acerca de los nuevos procesos y tecnologías para que puedan implicarse comprometerse y adoptar el cambio esto es un tema tecnológico es importantísimo sobre todo esas personas que llevan 10, 15, 20 años haciendo lo mismo y de pronto se necesita un cambio retroalimentación y acción correctiva con el fin de correr las posibles brechas que se vayan generando importantísimo nada en la vida rueda solo ningún proyecto es on lo prendo y voy a los 6 días o ingeniero que pena lo perdimos un momento nos escoge ingeniero ingeniero Fernando ingeniero Fernando Fernando Gracias. Gracias. Bueno, Ingeniero Fernando, ¿nos escucha ahí? Si nos escucha, Ingeniero, es posible que se tenga problemas de Internet. Le agradecemos, por favor, apagar la cámara. Ingeniero Fernando. Manuel, ¿qué pasó? Por favor, ¿puede hablar, Ingeniero Fernando? Sí, sí, estoy hablando. Perfecto, sí, lo perdimos unos momentos, Ingeniero. Un segundo. Ok, perfecto. Ok, ahí los asistentes nos están copiando, por favor, nos indican. Es que veo aquí ya que hay comentarios en el chat, en el cual nos inician, que hay problemas. Por favor, me informan si nos están escuchando. Ingeniero Fernando. Lo perdimos nuevamente, Ingeniero Fernando. Bueno, las personas que nos están escuchando, por favor, para que nos vayan reportando. Ingeniero, Ingeniero, Ingeniero Isario, Ingeniero Diego. Yo creo que son problemas de Internet, Ingeniero. Le agradecemos, si no es posible, cerrar cámara y podemos continuar con la sesión. Ok, perfecto. Voy a cerrar cámara. Ok, por favor, nos van reportando. Si no nos escuchan, ya tenemos los micrófonos habilitados de todos. Perfecto, Ingeniero. Ingeniero, gracias por su comentario. Dice que ya olvidamos el audio. Ok, perfecto. ¿Y hasta dónde me escucharon? Lo perdimos hace como unos 3, 4 minutos, Ingeniero. Ok, ¿y alguien nos puede decir en qué momento me perdieron? Ok, aquí no habilitados. Aquí ya nos está haciendo que ya golpeó el audio. Que hay un eco muy fuerte, ¿no? Que se escucha. Que se escucha Rubén Darío, gracias. Rubén Darío, gracias. Yo creo que nos podemos devolver dos diapositivas, Ingeniero. Si le parece bien y continuamos. Ok, perfecto. Bien. Entonces, hablando del cambio a las personas, lo importante y lo que quería decirle en la... Ingeniero Fernando, qué pena, no... Nuevamente lo perdimos. Ingeniero, ingeniero Fernando. Lo perdimos ahí, ingeniero, por favor. No, pero no tiene algo para... Cuando se le abre la data, y ahora se le dice cuando se le va a dar la data. No, 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 no. No, 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 no. Ahí. Ingeniero Fernando, nos copia ahí. Creo que lo que me consiguió es hacer alguna presentación y... ¿Podemos activar el micrófono ahí, Ingeniero Fernando? No, no. No, no. 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 Bueno, señores asistentes, qué pena con ustedes. Nuevamente presentamos aquí, el ingeniero Fernando está tratando de reconectarse. Aquí estamos viendo su presentación, ingeniero Fernando, pero no tenemos audio. ¿Nos está escuchando ahí, ingeniero Fernando? ¿Ingeniero? 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 Buenas tardes. No logramos escuchar, no tenemos audio de parte suya. ¿Quién sea? ¿De eso lo dejamos en 20? ¿Y se va a leer alguna introducción? ¿Entendemos a la sala? Ingeniero Fernando. ¿Ingeniero? 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 ¿Vale? ¿Vale? ingeniero Fernando bueno aquí ya estamos tratando de restablecer el sonido nuevamente disculpas a los asistentes por favor no se vayan a retirar de la sesión falta de ingeniero cuéntame nada no lo perdimos esta vez desde el inicio ingeniero cuando lo interrumpimos que no había sonido no hemos tenido audio con usted algo pasa algo pasa con el sonido por favor nos confirma nos está copiando ahí si Manuel a usted lo estoy copiando perfecto si lo perdimos ingeniero desde que interrumpimos ahí diciendo que no lo estábamos escuchando entonces le agradezco por favor nuevamente que pena con su tiempo retomamos como le indicaba puede ser desde las dos diapositivas atrás para dar continuidad con la actividad ok y Manuel ahorita ahorita si me estás copiando si señor ahí ya le estoy copiando si dejo de escucharlo nuevamente lo interrumpo ingeniero pero ahí bien sí claro aquí estoy atento estoy atento me escribes por favor por el chat y claro estamos atentos ahí listo me dicen las diapositivas anteriores sí señor yo creo que desde ahí podemos arrancar nuevamente por favor ingeniero gracias bueno los pasos para liderar un cambio tener la la conciencia y tener el sentido de urgencia de ese cambio como les comentaba anteriormente es un número concientiza en vez de de explicar un cambio de la parte cualitativa pues un número por ejemplo en el vista de una empresa error en relación a los activos pues es más fácil que que explicar que hay que hacer un mantenimiento en algún equipo crear la la guía de de conducta es saber cuáles son esas esas personas que influencian en una organización y que a través de esas personas se van a facilitar esos cambios van a crear esa conciencia desarrollar la visión y la estrategia con el poder de tener una guía del proceso de cambio como tal o sea que todos sepan a qué se está apuntando y qué se tiene que hacer qué hay que hacer comunicar esa visión del cambio con el poder de crear e implementar una estrategia de comunicación que comunique consistentemente la nueva visión y el nuevo plan estratégico que todos estén enterados no es solamente hacer un documento sino que ese documento sea compartido y difundido y conocido por las personas en la organización potenciar la acción base con el objetivo de eliminar barreras de cambio y usar elementos objetivos para transformar la organización o sea ese primer paso que se vaya a dar en el cambio que sea un paso confundente que sea un paso conocido que sea un paso que anime e incentivo generar ganancias a corto plazo para vencer contradictorias reconociéndolas al personal que haya participado en la victoria temprana los famosos mangos bajitos esas victorias tempranas comunicarles expresarlas que muy seguramente van a motivar a más gente a que se unan participen en ese cambio consolidar ganancias y producir más cambios aprovecha la credibilidad ganada para incrementar el deseo del cambio que se fomente esa inercia que inicie esa inercia anclar nuevos enfoques en la cultura su propósito es reforzar los cambios poniendo de relieve las conexiones entre los nuevos comportamientos y procesos y el éxito organizacional hecho un cambio muy seguramente los nuevos cambios se van a facilitar por eso la importancia de que esos esos cambios generen esa inercia y esa motivación en las personas ¿por qué fracasa la implementación de los cambios? y en este caso particular en la gestión de activos primero por las obesidades organizacionales aquí estamos hablando de a veces una actividad la desarrollan diferentes personas a veces los procesos no son lo suficientemente claros o a veces las personas se preocupan más por el día a día sin importar que sean eficientes a detenarse un momento y decir cómo lo hacemos mejor falta de gobierno corporativo no integrar la gestión de activos con la gestión de organización y aquí es muy importante el concepto que les comenté gestión de activos mantenimiento ingeniero fernando de activos no integrar eso es muy importante como no hay la gestión simplemente Gracias. Bajo la norma algo. Ingeniero Fernando. Aló, 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 aló. Aló, ingeniero Fernando. Aló, 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 aló. Ingeniero Fernando. Aló, ingeniero. Sí, Manuel. ¿Qué tal? No, ingeniero, seguimos presentando problemas con el audio. Bueno, ya falta, bueno, hagamos las conclusiones y... ¿Tiene de pronto otra, abierta otras ventanas, ingeniero? No sé, recursos hay que... No, no, esta es la única ventana que tengo abierta. Y aunque ya falta uno, hagamos las conclusiones entonces y listo. Perfecto, sí, ingeniero. Gracias. Pregunta si alguien tiene preguntas. Ok, por el momento vamos abriendo aquí, micrófonos, manitos pueden ir levantando para escuchar estas inquietudes que puedan tener por el momento. Nuevamente pedirles disculpas por el audio, ya son problemas técnicos. Pero bueno, ingeniero Fernando, dale y damos una conclusión o... ¿Te parece bien? Sí, claro, sí. La conclusión es, quien tenga preguntas, pues estoy dispuesto obviamente a responder esas preguntas. ¿Y los datos de los... Ok. Ok, bueno, en conclusión, les estaba hablando anteriormente, lástima por el problema en el audio, les estaba hablando de ingestión de activos. ¿Cuáles son esos problemas que dificultan el cambio en la organización para poder implementar la norma 55.000? Las conclusiones básicamente son los cambios serán la constante en cualquier empresa. La gestión de activos considera una adecuada gestión de cambios. De hecho, es el ítem 8.3 en la norma. Y gestionar los cambios es la mejor forma de mitigar los riesgos que se deriven de estos y que puedan afectar los objetivos organizacionales. Ok. Gracias. En general, Fernando. Gracias. No, no, definitivamente no le copiamos. Seguimos con el problema de audio. Gracias. Manuel, ¿me copias? Algo pasa con el sonido. ¿Te estoy copiando? Sí, ahí ya le estoy copiando de la sesión, de la sesión, de la plataforma, ya lo estoy escuchando, pero sí, desafortunadamente no lo perdimos nuevamente. Entonces, tenemos ahí la conclusión, ingeniero, por favor, qué pena conocer y con los asistentes. Ok, no sé si la conclusión la habrán escuchado, que básicamente son estas tres. Los cambios son constantes. La gestión de activos considera dentro de esos temas la gestión de cambio. Es un debe en la gestión de activos. Y gestionan los cambios la mejor forma de mitigar los riesgos que se derivan de los cambios. Estas son como las tres conclusiones. Si me están copiando y alguien tiene una pregunta, pues con muchísimo gusto la puedo responder. Perfecto, ingeniero, ahí lo escuchamos perfectamente con la conclusión. Bueno, ya saben, señores asistentes, si hay alguna inquietud, con mucho gusto estamos aquí atentos. Pueden levantar la manito de la sesión o abrir sus micrófonos. Ya tenemos habilitados todos los micrófonos aquí para que hagan sus aportes, comentarios. Bueno, ingeniero Fernando, mientras se animan, esta presentación la vamos a poder compartir con los asistentes. Sí, claro, conmigo. Perfecto. No hay problema. Perfecto, muchas gracias. Igual aquí en pantalla estamos evidenciando los datos de contacto del ingeniero Fernando Antonio. Por si tienen alguna inquietud con respecto a la actividad, lo pueden hacer directamente con el ingeniero. También recordarles que tenemos unas actividades bastante, bastante interesantes para que se vayan agendando. Nos acompañen. Bueno, ingeniero Fernando, dame un segundo, no veo manitas levantadas. Aquí nos están dando gracias, qué lástima el audio, nos están informando aquí por interno. Ingeniero Diego Andrés. Buenas tardes, ingeniero Diego. Veo que tiene la manito levantada, ingeniero Diego. Ok, ingeniero Javier Alexander Huérfano. Buenas tardes. ¿Algún comentario, aporte? Perfecto. Bueno, ingeniero Fernando, veo que no, no. Están como tímidos los asistentes. Nada, de parte de la Asociación Colombiana de Ingenieros, agradecerle por su buena disposición, su tiempo y por compartir este conocimiento con esta familia de afiliados a la asociación. Invitarlo a que nos siga acompañando en próximas actividades. Recuerden que estos espacios están abiertos para ustedes y se trata de generar y compartir conocimiento. Listo, ingeniero, alguna información adicional, algo que quiera aportarnos, ingeniero Fernando Antonio, para dar conclusión y final a la actividad. Bueno, listo, entonces, cerrando la sesión. Les agradecemos y los invitamos a que nos sigan acompañando a próximas actividades en la asociación. Aquí ya tienen nuevamente los datos de contacto del ingeniero Fernando Antonio. Y estaremos en próximas oportunidades para que nos sigan acompañando. Feliz tarde a todos. Ingeniero Fernando Antonio, gracias por su tiempo. Gracias por ver el video.